Estamos en la ciudad de Bellavista, más precisamente aquí en el nacimiento de las calles Moisés Levenson y Albert Schweizer, justo en ruta 8 y la intersección de ambas arterias. Esta que estamos viendo es Moisés Levenson, ambas han cambiado de circulación, estoy hablando del sentido de la misma. Antes Moisés Levenson era mano única, ahora se ha transformado en doble mano, quiere decir que los vehículos podrán egresar e ingresar a la ciudad de Bellavista por la calle Levenson, que es esta que estamos mostrando. Y también ha habido una modificación en el sentido de circulación de la calle Albert Schweizer, que ahora es mano inversa a la que tenía anteriormente, que es hacia el centro, mano única hacia el centro de Bellavista. Estas modificaciones se han producido en las últimas horas, circular con muchísima precaución decíamos, porque ya no tienen los sentidos de circulación que tenían anteriormente. Ahora, a partir de ahora, Moisés Levenson es doble mano y Albert Schweizer pasó a ser mano única desde la ruta 8 hacia el interior de la ciudad de Bellavista. Un cambio que va a mejorar la salida de la ciudad, los movimientos en este sector, que es un sector de muchísima aglomeración de tránsito debido a que aquí está el ingreso a Campo de Mayo, por un lado, después la ruta 8 que continúa hacia Camino de Buen Aire y también los ingresos hacia la ciudad de Bellavista. ¡Gracias!